¿Qué tal amigos? Pues después de bailar, bule, bule, después de bailar, hay una buena noticia aquí, este, esto es lo que yo digo, lo que creo yo, que pasó, ¿me entiendes? Ahí se miro, sí, ¿verdad? Aquí tenemos una electricista de Phoenix, Arizona. Ok, ¿Money Cutes? ¿Con qué? Muy bien, me encantó, ahora sí ya déjatelo así, muy bien, ¿quién te peinó? Muy bien. Te traigo un presente, teníamos yo que no te regalaba nada. ¿A dónde vas, bolada? ¿A dónde vas? El Perrieris. Ay, ese parejito, pero me encanta. ¿Ese es el más nuevo que salió? Mírala. ¿Ese queda el Perrieris? No, no me digas eso, dime, qué bueno. Sí, más gracias, me encantas. ¡Cumpleaños de Tania hoy, amigos! ¡Cumpleaños de Tania! ¡Cumpleaños de Tania! ¿Me vas a llevar a comprarle un regalo o qué? Ya se lo traigo. Quiero que se lo des tú. Ok. Ok, se lo vas a dar hoy. Hoy que venga, tú se lo vas a dar. Gracias. No lo vayas a vender, Mónica. No. Porque mucho cuidado, Móniquita. No, no, sí, no, sí, sí, le traigo un perfumito ahí. ¿Qué es eso? Ah, la memoria. Mira, el día de buenas noticias para la Mónica. Sí, amigos, pues resulta que... De música. Ah, gracias. No sé que venga, o sea, es variada. ¿Es dónde lo voy a poner? En el libido. En el libido. ¡Órale! No, el bule, bule, me encanta esa rora. Yo la bailaba, la cantaba, me encanta esa rora. Es un disco de música, Valdi. Sí, como tú. Comprenderás. Así como tú. Mónica, todavía tienes mucho, mija. ¿Azul? Sí. Puedes comprar alcohol. Pero alcohol te vas a... De por sí tienes la piel muy delicada. No, 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 no. Oye, algo te iba a decir rapidito. A ver, eso, mira, yo te traigo cosas, me porto bien contigo. O sea, sácame eso, sácame eso. No, pero yo le dije que la quería, que le quería que la pusieran a... No, te van a poner techo. ¿Por arriba? No, yo te vamos a poner techo. O hay una entrada que la pongo sobre la malla. Sí, sí, pero por lo pronto no, mija, porque crea animalitos. ¿Te bañaste? No, andas muy guapa y todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, moniquillos, ayer te portaste mal. Me corriste. ¿Por qué te pones celosa si son amigas? Es parte de nuestra comunidad, Mónica. Pero no para que estén bailando. ¿Pero qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Que te encantaría que le iban a ir bailando a otro? Pues mientras no sea el bule, bule. No tiene vergüenza, le dio a la raza. Miren, la encuentro a las 3 con 1, la encuentro a las 12 con 1. Ok, es su amigo. Y me reclama. Para, para. Para, para, cita con el amor. Pero me da risa porque, este, se enoja porque, o sea, la Chapis tiene su pareja. Tania, pues queda afuera. Sonia queda afuera. Tiene su pareja, se va a casar. Y, ¿pa' qué se molesta? Venimos a pasarla bien. El hecho de que tú te aurilles, te aísles, no es culpa mía, Mónica. Ay, pero eso vas a bailar con quien. No, y es que no tienes que, al contrario, tienes que estar ahí. Sí, mija, convivir con todos. Yo nunca he tenido confianza con mujeres. Ah, pues que, que nada, nada. No, pues que viva, que viva a puros hombres. ¿Y nunca tuviste amigas? Cuando tenía hace años. Ay, mi hijita. Por eso, ahora. Y lo vales. Ahora, yo no hago nada malo y menos delante de ti. Bailamos, pero ni siquiera bailamos pegados. O dejeras tú de cartoncito, tunda, tunda, nada. De quebradita, güey. Nada, Mónica. Mi respeto para la señorita. No, no, no. Ella no supo nada, ni vas a ver. Pero, no te pongas así. No. Porque no da despistas, eh. O sea, la del oro. Sí. En cuanto te vienen para acá, ya sabemos que. Se pone, ellas piensan que te encelas, piensan que les cae. Y tú sabes que eres buena persona. Y no, no quieren venir. Y otra cosa, Mónica. Así como tú eres tan buena para recibir a cada cualquier caballero. También sea igual de buena en fritirona con las muchachas. Yo solo no les digo nada. No tengo nada que decirle a nadie. A ti te estoy diciendo. Ándele, ándele.